Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver los productos que le quitan el brillo a tus pisos o mesones en mármol o granito de mármol. Y también vamos a ver los productos que tus pisos y tus mesones en granito de mármol y mármol siempre estén como recién pulidos, como recién instalados. Te doy la bienvenida a Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a tener muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme porque llegó la hora de darle un toque de cariño y de brillo a tus pisos y a tus mesones de mármol y granito de mármol. Ven, ven y acompáñame. Este mesón está aquí en la cocina, es de granito de mármol y aplica también para cualquier superficie de mármol o granito de mármol. Uno de los enemigos para el mármol o cualquier superficie de mármol o granito de mármol es el vinagre. El limón, el ácido cítrico, el ácido muriático no se le puede aplicar a estas superficies. Porque de pronto, en el momento, se ve todo normal, pero con el tiempo estos productos que son ácidos le van retirando el brillo que tiene tus pisos de mármol o granito de mármol. A veces acostumbramos a utilizar jabón en polvo, en algunas partes le dicen detergente, para lavar los pisos o cualquier superficie de mármol. Cuando digo mármol, es lo mismo que el granito de mármol. Tal vez sí va a quedar limpia la superficie que tú vayas a lavar con este jabón en polvo, pero con el tiempo le va quitando el brillo. El agua oxigenada, ustedes saben que yo lo utilizo muchísimo, pero menos para mi mesón. Al mesón, ni por casualidad le llego a rociar el agua oxigenada, esta que es la más suave. Esta parte que les estoy señalando, háganse la idea que es un piso. He visto pisos de mármol y de granito de mármol, que en esta parte, donde voy a echar el jabón líquido para platos, las he visto muy percudidas. Y vas a ver lo fácil que es limpiar esas esquinas, esos rinconcitos en los pisos de mármol. Con un poquito de jabón líquido para platos y un poquito de bicarbonato de sodio, puedes utilizar una esponja abrasiva o un brillo. Este brillo le dicen brillo chino. No es metálico, es plástico. Y esto, lo que estoy haciendo ahora, tú puedes hacer la prueba para que veas cómo sale ese mugre que está concentrado en esta parte. Imagínate que esto es un piso, es el espacio entre la pared y el piso. Lo restregamos y no es que lo vamos a restregar y vamos a dejar que eso se seque ahí, no. Este jabón hay que retirarlo enseguida porque quita la grasa, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar el jabón. Si nosotras acostumbramos a trapear los pisos con jabón líquido para platos, nuestro piso va a quedar limpio, pero con el tiempo va a ir desapareciendo su brillo y eso no lo queremos. Miren que hicimos esta tarea, pero para estas zonas donde no llega el trapero ni la mopa. Aquí me ayudé con suavizante de ropa porque ustedes saben que ya hace mucho tiempo nosotras venimos utilizando suavizante de ropa para darle un brillo bien bonito a los pisos. Siempre que termines de limpiar cualquier área, bueno, esto no lo vas a hacer en tu piso, pero sí te recomiendo pasar un trapero o una mopa bien escurrida para finalizar la tarea. Si tú quieres que tus pisos de mármol o de granito de mármol siempre estén brillantes, amiga, aquí tienes el jabón rey. Es maravilloso para pisos de mármol, de granito de mármol, pisos de cemento pulido, porque lo que estamos haciendo hoy también aplica para los pisos de cemento pulido. Este jabón creo que está en muchos países. Entonces, el jabón rey solamente es aquí en Colombia y en algunas partes, en algunos países, creo que lo puedes conseguir por Amazon, pero te sale muy costoso. Entonces puedes utilizar jabón sote, jabón llaves, un jabón de baño. Miren, ese paquete de jabón me gustó muchísimo, lo compré en Alcosto y sale súper barato. Y lo que me gustó de este jabón de baño es que es bien, bien duro y rinde bastante. Así que si no tienes belrosita, jabón coco, jabón puro, jabón rey, jabón, sote o jabón llaves, amiga, coge un jabón, una barra de jabón de baño con el que tú te bañas todos los días. Bueno, con ese jabón. Lo que estoy haciendo ahora aplica para limpiar, para lavar cualquier superficie de mármol, cemento pulido, granito de mármol. Esto es para limpiar el mesón, pero hazte la idea que tú vas a lavar, vas a limpiar tu piso. Entonces, esto lo harías con tu trapero y en un balde. Mira lo que vamos a hacer. Este jabón, como el jabón rey, el jabón sote, estos jabones son hechos con grasa. Y esa grasa, a medida que tú lo vas utilizando en estas superficies que ya te mencioné, van creando una película de brillo. El piso queda limpio y va dejando su película. Pero no es que tú vas a pasar el trapero o el trapo como en este momento y te vas a ir a hablar por teléfono y dejas que este jabón se seque. No, porque primero te va a costar más trabajo porque se secó. Y segundo, lo que queremos es que limpie. Si dejamos que el jabón se seque, el piso va a quedar opaco. Entonces, terminamos de restregar con el trapero bien enjabonado o con el trapo bien enjabonado y enseguida cambiamos el agua, enjuagamos el trapero o el trapo y mira lo que hacemos. Al balde o a la taza le echamos un chorrito de suavizante de ropa. Pero si tú quieres agilizar la cuestión, puedes echarle un chorrito de suavizante de ropa al trapero o al trapo con el que estás trabajando. Y mira cómo recoge de rápido la espuma con la ayuda del suavizante de ropa. Mira qué bonito, fácil, rápido y no es nada traumático darle brillo a estas superficies de mármol, de granito o de cemento pulido. Las abuelas antes no usaban nada del otro mundo. Utilizaban jabón de baño, jabón rey, esos jabones baratísimos. Con eso era que trapeaban y esos pisos de cemento pulido eran unos espejos. Ya retiramos el jabón y por último pasamos un papel de cocina o un trapo limpio, seco. Porque si lo dejamos que se seque solo, la superficie, cualquier superficie de vidrio, de madera, de granito, de cemento, lo que sea, se mancha. Mira qué bonito, ahora sí da gusto. Pero ahora te voy a regalar dos ticsitos. Para cuando quieras hacerle una limpieza rapidita a tus mesones. Coge un trapo, lo humedeces, le echas un chorrito de suavizante de ropa y se lo pasas a los mesones. Eso mismo puedes hacerlo con el trapero. Al balde donde vas a meter el trapero o la mopa, échale un chorrito de suavizante de ropa. Tu piso va a quedar más brillantico y lo bueno es que repela el polvo. Si no quieres utilizar suavizante de ropa en la cocina, no te preocupes. Puedes utilizar, mira, unas cuantas goticas de esencia de canela, de vainilla, de caramelo, de la que a ti más te guste. Mira, unas cuantas goticas, restriegas bien el trapito y se lo pasas a la superficie. Queda bonito, brillante, oloroso. Esto de la esencia es en caso de que no quieras utilizar suavizante de ropa. Fácil y rapidito. Este es otro ticsito. Si tú le quieres dar más brillo, esto es para los mesones, no es para el piso. Vas a conseguirte un trapo limpio. Yo estoy utilizando un papel de cocina y le echo unas cuantas goticas de aceite tres en uno. Unas cuantas goticas nada más. Y se lo vas a pasar al mesón. Mira. Pásaselo. Y todo esto hace que te enamores más de tu casa. Dale gracias a Dios porque tienes un mesón que limpiar. Bueno, ya pasamos el papel de cocina y lo voy a voltear para retirar el exceso del aceite tres en uno. Pero ustedes se dieron cuenta que utilicé muy poquito. Miren. Cuando estén haciendo los oficios, díganle gracias, señor. Gracias por esta casa. Gracias por este piso. Por este mesón que estoy limpiando. Y esto era lo que yo les quería mostrar. Pasamos el papel de cocina con aceite tres en uno y no hay nada de grasa. Mira. Porque la idea es que quede brillante pero no grasoso. ¿Estás viendo? Y queda bonito, limpio, oloroso. Nada, nada de grasa. Ponemos las sillas en su puesto. Y quiero que detalles muy bien. Mira el brillo. El brillo de las dos lámparas. ¿Está brillante o no está brillante? Ahí les estoy mostrando algo que me llegó hoy. Miren. Ustedes saben que yo vendí el sofá que tenía antes por este. Si ustedes quieren que les haga video para mañana mostrándoles cómo es ese video. Regálenme un dedito arriba. Suscríbanse y activen la campanita. Y háganme saber si quieren ver el video de este sofá que me llegó. Porque no es solamente sofá. Es algo más. Espero que este video les haya gustado y que se lo manden a tres amigas. Van a ver que esas tres amigas van a quedar encantadas con este video. Y les apuesto que se van a suscribir a mi canal. Que también es tu canal. Y que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros. Ellos son callejeros porque una persona que los abandonó. Si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber. Hazlo. Tal vez sea lo único que reciban ese día. Y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar. Por favor, busca una persona idónea que lo pueda socorrer. Y quiero que veas el brillo de ese mesón. Bien, bien bonito. Amigas, les mando un abrazo bien cariñoso. Pero eso sí, bien, bien rompecostillas. Chao y que Dios me las bendiga. Chao.